Para algunas personas, tomar agua es prioridad. El agua es muy importante para nuestra salud porque nos evitamos muchas enfermedades. El agua es lo mejor que podemos hacer en vez de tomar otras cosas que llevan ya otros contenidos, ¿verdad? Para otros, no tanto, como es el caso de Don José, quien asegura sustituirla por otras bebidas. A veces no tomo fresco, soda, ya no tomo agua. Es lo que pasa que no... ¿Y no has sentido algún problemita ahí de salud por no tomar agua? Bien, sí, sí. Un ardor en el estómago, como tipo margarina, sí. Lo cierto es que realizar esta práctica puede contribuir de gran manera al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. El mayor porcentaje de nuestro organismo está conformado por agua. Y muchos de los procesos dependen del agua que consumimos. La hidratación es muy importante para poder eliminar las toxinas del cuerpo, para mantener el equilibrio ácido-base, para controlar la temperatura del cuerpo, entre otros beneficios. La Organización Mundial de la Salud recomienda que diariamente una persona adulta consuma 35 mililitros de agua al día por kilo de peso. Es decir, si usted pesa 50 kilogramos, necesita 1.7 litros de agua al día. Sin embargo, exceder los límites recomendados puede derivar en una hiperhidratación. Las consecuencias de tomar un exceso de agua es que se pierden sales. O sea, el riñón va a eliminar todo el exceso de agua que tengamos, pero al eliminarlo va a perder sales. Una de ellas es el sodio. El sodio, al bajar su concentración normal en la sangre, nos va a producir problemas de cambios neurológicos. Los pacientes pueden empezar a tener movimientos torpes, calambres. Hay algunos pacientes que tienen niveles muchísimo más bajos de sodio y pueden llegar a presentar convulsiones. En el caso de las personas que ya tienen padecimientos existentes, las consecuencias también son graves, según el médico Guillermo Jarquín. El consumo excesivo de agua también puede afectar a pacientes que tienen diagnósticos crónicos, como lo son la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica en estadio a partir del 3, pacientes con cirrosis hepática, entre otros. Estas condiciones médicas, comúnmente diagnosticadas en nuestro país, pueden empeorar sus síntomas a partir del consumo excesivo de agua. Por su parte, hacen el llamado a la población a no exceder los límites y visitar a un especialista en caso de presentar algún síntoma relacionado con la ingesta de agua. Damaris Gómez, TCS Noticias.